Hola, yo soy el chef de azotea, me llamo Alexander Nobles, y hoy vamos a preparar dos platos, la empanada de una ostra acevichada, para iniciar empezamos con la empanada, iniciamos con el relleno, en este caso la empanada la preparamos nosotros con el pecho de pollo que lo trituramos en la maquina de triturar, con muy alto un poco de aceite, hacemos que la carne se ve fuerte, se fría bien con el aceite, no tiene que estar tampoco muy cocinado, si no se seca mucho la carne. Mientras la carne se va cocinando, nosotros comenzamos a preparar una salsa de lomo saltado, de lomo se llama, es muy tradicional en la peruana, y en este caso nosotros incendimos el fuego, comenzamos a agregar salsa de soja, tenemos una salsa de soja, mezclamos el fría, un poco de agua y como especias el pepe el bien molido el orejo y el comino y para finalizar el jengibre, el guion como le llamamos en Perú y esto lo dejamos cocinar cuando apenas hierve lo apagamos y después lo cernimos acá vemos que el pollo se está cocinando una vez que tenemos así cocinado lo dejamos apagamos el fuego y dejamos un ratito reposar unos poquemos después dos sardines aparte acá le damos acá le damos un poco de tomate cortarlo a tubos y lo dejamos y lo dejamos que le damos cocinado más o menos de un minuto y medio y lo dejamos y lo dejamos y lo dejamos el pollo y esto lo dimos junto al pollo pecho de pollo con la ayuda de otra sartel nos ponemos después a cocinar el porro que hemos cortado a Julián si, me fascina un poco si puede aplicar si, al tanto pues te vas alzando por su gusto a Julián el porro no lo cocinamos mucho porque si no después cuando vamos a cocinar la empanada en el horno no queremos que se disuelve digamos, queremos que se siente el porro mientras se mastica una vez que tenemos todo cocinado lo metemos en un recipiente caliente y la salsa lomo que ya ha hervido la hemos hervido en este caso nosotros la tenemos ya pronta, ya hecha lo metemos junto al pollo al tomate y al porro y este será el relleno de nuestras empanadas ahora para hacer la masa de la empanada nosotros necesitamos de la mantequilla de la harina leche y el huevo la yema del huevo ponemos primero la harina con la mantequilla y el huevo lo dejamos trabajar al menos por 2-3 minutos así la harina con la mantequilla y comienza a sabiar se llama la técnica pasados los 3 minutos comenzamos a agregar la leche y dejamos que se incorpore todo una vez incorporado todo ponemos al final la yema del huevo 1 2 2 3 3 2 2 1 3 4 4 7 Esta es una típica masa brisé, nosotros una vez que se ha incorporado todo lo dejamos reposarse en el frigorífico por al menos una media hora, así la textura diventa más sólida un poco más. ¡Gracias! La empanada es en Perú, cada ciudad, cada familia o cada restaurante tiene su receta Entonces, cambia de ciudad a ciudad Nosotros de azotea la hacemos tradicional de la parte del norte del Perú Y que después la hacemos cocinar en el horno La empanada es muy bajo ena La empanada es lo que tiene que tomar el設chirse Esta masa la dejamos reposar en frigo al menos una media hora. Ahora una vez que la masa se ha reposado media hora en el frigorífero, lo iniciamos a extender y hacemos de los discos, bueno, nos ayudamos con el, ah, ah, ¿cómo se llama en español? No, no soy español. Rodillo, con el rodillo. Ok. Y nosotros ya tenemos un molde para hacer los discos de la, de la pasta de la empanadas. Ok. Ahora sí, vamos a ver cómo se hicieron las empanadas. Él es mi sous chef desde hace ya dos años. Es un chico de acá de Italia que es apasionado de la cocina peruana. Pues, ¿quieres hacer un close-up? Sí. Muy bien. Le iniciamos a cerrar, un poquito, y agregamos un poco de jugo. Así en, la empanadas no se queda seca. Entonces tiene un poco más de sabor. Sí. Bien. Bien. Bien, bien, bien. 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 Y continuamos así, en la azotea nosotros más o menos al día hacemos una producción de más o menos unas 50 empanadas al día, a la gente le gusta mucho. Una vez las empanadas hechas, lo metemos en el abatidor y lo dejamos en ahí por al menos una hora, así se congela, así el cocido nosotros lo cocemos de congelado, así la empanada se queda bien húmeda. Una vez que la empanada está pronta, Simón coge las empanadas y lo metemos a cocción. Antes de meterles al horno ponemos un poco de yema de huevo. Y lo metemos en el horno a 215 grados por más o menos 15 minutos. No, 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 no. Ya. Ok. Una vez pasan los 15 minutos. Cogemos, cogemos las empanadas. Este es el tipo de cocción que damos nosotros. Finalizamos con un poco de azúcar impanpable. Y lo metemos en este plato de madera. La acompañamos con un poquito de rodajas de limón. Y lo metemos en este plato de madera. ¿Aba este día? Si. Alimentos. ¿Y lo metes, nada? ¿Estas mal? ¿Aba esta? Ahora como segundo plato vamos a preparar unas ostras acevichadas, para hacer las ostras acevichadas nosotros utilizamos las ostras de la Francia, son especial de Claire, son unas ostras que tienen un gusto que recuerda un poco al apio, recuerda un poco a hierbas frescas marinas, entonces hacemos un dressing con una especie de salsa ponzu, con la salsa de soja, y acá tenemos un jugo de diferentes agrumes, es un limón, lime, la naranja y un poquito de Jutsu Mezclamos todo, y mientras tanto, Simone nos está abriendo las ostras Nosotros, las ostras nos acompañamos con unos chifles de plátano, plátano verde, y mucho menos las tiendas que están tratan así Ocho para escuchar ahora. Por Bardi! Vengan a mi una vez que las ostras están abiertas le ponemos el ponzu, el dressing que hemos hecho antes agregamos un poquito de fruto de la pasión un poquito de cebolla roja recién cortadita un aceite que le hemos aromatizado de culandro y los germinados de shiso rojo y el plato está listo, gracias gracias, gracias muy bien solo que a un cierto punto pues se me lo va a estar matando ahora me va a estar matando me va a estar matando pero yo eh me va a estar... me va a estar... me va a estar matando me va a estar matando se me va a estar matando me va a estar matando no así ya